¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de verano. Ahí está, vamos a ver cuáles salieron el día de hoy y es que los desafíos de verano van a ser los siguientes. Vuela 5 mil metros con un cazatormentas, compra objetos con una máquina expendedora y elimina jugadores mientras estás en un cazatormentas. Así que vamos a buscar una partida y ayudarle con uno de esos desafíos. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, para este desafío lo que vamos a hacer es empezar y lo primero que vamos a hacer es conseguir un ala-tormenta. Las alas-tormenta son estos aviones. Y para hacer el desafío, bastante fácil, son 5 mil metros volando. Entonces vamos a estar volando durante toda la partida. No se preocupen, simplemente dejen que pase el tiempo. Si los matan, agarran otra y sigan haciéndolo así durante un buen, buen rato. No se preocupen. Y bueno amigos, así es como se consigue este desafío. Bastante, bastante sencillo el cómo se consigue. Nada más hay que estar volando y más o menos aproximadamente en una partida como de 10 minutitos lo vamos a poder hacer. Bastante sencillo, no tienen que picarse por nada. Bastante común cómo se hace. Y bueno amigos, vamos a salirnos de la partida para poder entonces ver las recompensas que tenemos. Perfecto, como ven, conseguimos un nivel extra. Entonces conseguimos estrellas, 20 mil puntos de experiencia y una de las nuevas mochilas, que es el estilo de congelacerebros de naranja. Con eso amigos, tendremos todos estos desafíos. Bueno, el desafío que les enseñé en este video. Así que si les fue de ayuda, compártanlo con sus amigos, dejen su manita arriba. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.